Hola, Mario Magda. Momentos para Ecomedios. Cuando uno se pone a leer algunas cosas, y leer, digo y pienso, y no me aparto, que es un superpoder. Es como el hombre araña, Superman, en otra dirección, porque el que lee mucho y sostenidamente, aunque sea desordenadamente, desarrolla una inteligencia mayor. Si es desde niño, mejor. No importa, puede coexistir con los nuevos lenguajes de la técnica y de la sabiduría de la técnica, que es la tecnología. Pero podemos hacerlo, son idiomas que pueden convivir, pero la lectura, en el sentido clásico, el libro, es un superpoder. Una herramienta de superpoder, ¿quieren? Stephen King, el gran escritor, maestro del miedo y del espectro más oscuro de la condición humana, podemos encontrar, 22, 11, 63. El 22 del mes 11 y del año 63, fue asesinado Kennedy. Alguien, por una razón que vale la pena desentrañar al leer 22, 11, 63, puede viajar hacia el pasado, no es inverosímil, uno lo cree, efectivamente, y evitar ese magnicidio. ¿Podrá? ¿O lo spoileo? No. Mejor leerlo, pero son mil páginas, ¿eh? Si van a leer en la cama, cuidado con el esternón.